Oye, no se ha apagado, oye, 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 pero, oye, Daniel, pero sopla con timidez, ¿no? Con timidez sopla, ¿no? Casi por compromiso, parece. Teme que sea revelador, pues, tiene que, teme que sea revelador. Seguro que le ha temblado la mano. ¿Qué ha subido movido? No, no, otra vez. Las niñas estaban sufriendo. No escuché, no escuché. A ver, ¿qué nos puede decir, pues, Walter? Oye, pero no le pongas esa... Ya, tú tómalo así nomás, porque yo nunca salgo, hermano, entonces ahora... Pero sacalo con... Así nomás ahí. Acá estoy con mi amigo, Walter Sala Zapata, alias Zunate. Oye, nadie puede estar pensando. Y aquí con mi compadre... Pucha, que ya quiche. Ahí sí nos vamos, hermano, por la foto. Está filmando, está filmando. A la derecha, Zunate, hermano. Oye, los tres nos vamos a más de 100 años, ¿sabes? Ahí es, hermano. 950. Portografía ya, pues, el hermano, está filmando, está filmando. Está filmando, está filmando. A ver, Manuelito, que te veo muy serio, Manuel. 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 Estás muy serio. Saluda a la cámara. Ya se acerca el 7. Está con miedo. No, 7. Madre mío, bajo amenazas. Estás amenazado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sego. Ay, cara. De repente está amenazado. Vea cómo lo paran. No, kennt,경o. No, muchísimo. No, no, no. No, no.